¿Qué tal está mi gente? Mira, este es el sonido que tenemos hoy que son seis cabezas móviles con su estructura aquí podemos ver una, las cuatro aquí tenemos otra, tenemos con la Truss son cuatro bocinas, un buen ambiente que tenemos también tenemos el humo bajo, también tenemos con televisiones y todo eso a su gusto, hacemos eventos por límite, no hay límite de horas, aquí ya usted escoge su límite, los dos cogen su propio paquete es el paquete que ahorita le estamos ofreciendo que son seis cabezas móviles, dos Truss las cuatro bocinas y el sonido con un buen ambiente garantizado, ciento, ciento, cincuenta por ciento garantizado no se lo pierdan, visiten nuestra página de internet que les dejo aquí abajo en el link o vean nuestros videos y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Bye Bye